Uno, tres, ahí está, en este momento se ve todavía la norma oficial, el formulario de la historia general. En las situaciones, en donde vamos a, estamos implementando también. En la norma oficial, la 272 de 93, tenemos la semifurización de la siguiente forma. Personal, de detalle, entonces este tipo también es un consultorio. Y esto es importante porque de alguna manera tenemos aire acondicionado en la sala, la paciente. Salud de hogar moderno. El costo de esta obra está aproximadamente en 16 millones de mujeres, a niños, adultos mayores, diabéticos, en fin, a toda la población. Un diagnóstico, estudios de laboratorio, un estudio de ultrasonido. ¿Claudia? ¿Claudia? Y en la jornada acumulada. El doctor Antonio Díaz es el responsable de cuerería turno matutino y se utiliza en todas las áreas en relación con la infraestructura. Se dejan los consultorios para que ellos den atención el fin de semana. Es medicina preventiva. Aquí tenemos todo. Es la señorita Soco Viviano, que es la enfermera que está conmigo. Y aquí es donde tenemos a las pacientes embarazadas. En este caso, aquí la usuaria puede de alguna manera, si tiene alguna inconformidad, aquí colocarlo. Y tenemos todas las escaleras. Saluda, amigo de mí y de la madre. Tenemos todo lo necesario para poder hacerlo. Ok. Me gustó cuando leí la tarjeta informativa. Digo, pues, todo lo que les dije es lo que yo leí. Es lo que me decía, me gusta. Vamos, vamos. ¿Vas a tomar fotos? 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 Gracias.